Pese a las amenazas, la fiscal anticorrupción, doctora Nancy Moreno Rivera, continúa a la cabeza de las investigaciones. Próximos a finalizar el 2013, se han recepcionado un total de 635 denuncias, de las cuales 288 se encuentran aún en etapa intermedia y solo tres han obtenido sentencia. Se trata de la investigación al alcalde de Pampas, un juez de Nepeña y un funcionario de la Dirección Regional de Salud, mientras que casos como el de la centralita aún están en segunda instancia. La fiscal superior anticorrupción también manifestó que ha solicitado la creación de dos nuevos despachos y la contratación de 10 fiscales más, debido a que el próximo año, por ser electoral, eleva el número de denuncias presentadas. No es fácil de investigar, son complejos todos los casos, pero estamos comprometidos en que nuestro trabajo el próximo año mejore. ¿Cuántos casos se han recepcionado este 2013? Bueno, tenemos 635 casos ingresados, de los cuales 288 están en trámite, parte de los cuales están en etapa intermedia, están en etapa de juzgamiento también algunos, algunas condenas que se han logrado. ¿Cuántos han dado resultado? Bueno, con condena, tenemos 3 casos con condena. ¿Cuál es el caso de Bambas? Bueno, estamos hablando de un caso de Bambas, del alcalde de Bambas, de otro caso de un funcionario de la Dirección Regional de Salud, creo. Y tenemos otro caso que está también con una terminación anticipada, el caso de un juez de Nepeña. Los vecinos de 19 de marzo manifestaron que necesitan se mejor el tema de seguridad, la construcción del polideportivo y un establecimiento de salud. El caso de la centralista se excluyó al presidente regional, con un proceso de avias cortes. Esa decisión ha sido impugnada por el procurador del Ministerio Público, el IMA, que está en trámite todavía de esa impugnación. Y bueno, el resto de los imputados han presentado una excepción de improcedencia de acción. El juez se ha declarado fundada en primera instancia y está en segunda instancia, estamos esperando el resultado. Ese es el estado de ese caso, ahora es otra pregunta. ¿El próximo año cuál se trabaja también se ha realizado en el cargo? Bueno, seguimos trabajando nosotros, nosotros probablemente el próximo año, que es un año electoral, las denuncias se incrementen, precisamente por eso estamos pidiendo la creación de más despachos fiscales, porque usted sabrá que por esa razón las denuncias van a incrementarse tremendamente. ¿Puede un fiscal no se ha realizado? Así es, estamos pidiendo la creación de dos despachos más, pero que necesitamos por lo menos diez fiscales más para poder trabajarlo.